Bueno, soy Lico Rochero y yo vengo a hablar sobre la Sound Direction, o sea, la banda que me fascina. Bueno, Lico Rochero y yo vengo a hablar sobre la Sound Direction, o sea, no me estoy burlando de los bailarines, los comiernos de los que obtienen el actor, etc. Yo estoy hablando de Sound Direction, o sea, esto va para Sound Direction. Un saludo a todos los Directors y Directors Boys, un saludo muy grande. ¡Hermantos! Bueno, en primer lugar, Sound Direction, son mejores, para mí. Aguante Neil, Aguante Neil, Aguante Sign, Aguante Harry, Aguante Luis. Bueno, en vez de ver, si soy directo, o Dios que me voy. Que voy, verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!